Estuvieron participando 105 competidores, lo cual de distinto estilo, como pueden ver, no solamente Chadeo Juan estuvo, sino que al ser un torneo abierto, se le invita a toda la escuela. Entre una de ellas hubo una escuela especial, que era la de Dragón Dorado de Paraguay, que vinieron a compartir con nosotros. Estuvieron los de Wushu de Irigoyen, en Irigoyen y San Antonio, también compartiendo con nosotros. Y bueno, fue un día especial, como te estaba contando recién, y la verdad que muy contento. Bueno, si es posible hacer un repaso, ¿a qué hora comenzó toda la jornada del domingo? Sí, la jornada empezó puntual, a la hora que teníamos previsto. Por ahí, nosotros mirando, en un principio pensábamos meter más gente, meter más competidores, pero también hay que pensar que el tiempo también nos jugó una pasadita también, ¿sí? A lo último nos jugó una pasadita, nos hizo bailar un ratito, pero salió todo un espectáculo, hubo 105 competidores, más de 50 categorías, ¿sí? Así que, como te dije recién, muchos competidores. Para un torneo, por primera vez, organizar un torneo y hacer un evento, después de casi 11 años, que en Canadá ya no se hacía más eventos de artes marciales libres, la verdad que es una convocatoria muy grande. Bueno, ¿qué disciplinas estuvieron presentes dentro de las diferentes artes marciales? Bueno, estuvo varias disciplinas, hubo gente de Kung Fu, Yu, que es un estilo chino, estuvo Dragón Dorado, estuvieron los de Taekwondo, los de Chadeo Kwan, estuvieron los de... o sea, de Kung Fu tuvieron como 3, 4 escuelas diferentes de Kung Fu, ¿sí? La gente de Corriente, de Taoshin, tuvieron gente de Brasil, como le estaba diciendo, de San Antonio, San Antonio ahí cerquita, y bueno, y después la escuela acá de Misiones, de Chadeo Kwan acá de Misiones, y de Posada, Garupá, y acá de Candelaria. Hay que entender, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que es artes marciales, hay que entender que, por ejemplo, dentro de lo que es Kung Fu, hay una variedad de escuelas y un montón de estilos. Se divide en muchas ramas, se divide en muchas ramas, es muy difícil a veces nombrarle a todo, es el tema, sí, es muy difícil la pronunciación y por ahí también. ¿Alguna presentación, hablando de Kung Fu, alguna presentación que haya llamado mucho la atención a la gente, en cuanto vos, vos me vas enseñando, en cuanto a la, no a combate, sino a las formas, algo que haya llamado mucho la atención? Sí, estuvieron la gente, por ejemplo, de Dragón Dorado de Paraguay, haciendo una presentación que se llama La Forma Borracha, sí, que es una forma que a lo mejor en unas películas, lo habremos visto, en la película de Brulí, muy pocas veces se ha visto, la gente quedaron asombrados, después tuvimos también... ¿Tiene que ver con el mono borracho ese que le dicen? El famoso mono borracho que le dicen, sí, que... Y la verdad que estuvo espectacular, la gente... Después tuvimos también exhibiciones de busaco, sí, con dos busacos, tuvimos exhibiciones de armas, también, sí, que estuvo muy lindo, la gente... Te cuento, Marce, la gente que vive acá en Canelaria, por ahí, a lo mejor no está acostumbrado a esto. Acompañaron a la gente, dejamos agradecerle a todo el... La comunidad de Canelaria que estuvieron con nosotros, que apoyaron al torneo, que fueron compartidos, y se quedaron todo el día ahí con nosotros, así que... También le destaco eso de la gente de Canelaria que acompañaron. Y bueno, y se sorprendieron por lo que vieron, ¿no es cierto? La verdad que algo nuevo, como te estoy contando, y bueno, y nosotros, de nuestra parte, más que nada, agradecerle. Gracias. Bueno, si se puede hablar de resultados, porque esto en definitiva fue una competencia, ¿no? Así es, tenemos resultados, tenemos campeonas femeninas, cinturones negros, tenemos campeones masculinos, cinturones negros, por equipo, por país. ¿Te voy contando? Sí, sí, cómo no. Bueno. Primero que nada, te voy contando lo que fue, sí, a la mejor escuela, mayor puntaje, la que se llevó a la Charlingue. Paraguay se quedó con uno de los primeros puestos con el mayor puntaje de escuela. Esto sería que, entre todo, llegaron a 65 puntos. Sí, fue la mejor escuela que hizo el evento, fue la que más puntos sacó, dentro de todo lo que estuvieron ahí. La escuela de posada de Wushu Kung Fu se llevó a la Charlingue de mayor competidores, que metió 20 personas. Sí, después tenemos... Obvio que nosotros, como somos alfritones, no entramos en esto. Metimos mucha gente, pero no entramos porque justamente somos organizadores, ¿no es cierto? Y bueno, quedaron muy contentos, se fueron muy agradecidos con nosotros. Nos están esperando ahora el domingo que viene, ellos también organizan el torneo allá, así que nos están esperando. ¿A dónde? En Paraguay, en Asunción. ¿En Paraguay? En Asunción este domingo. ¿Se van a ir a Asunción? Nosotros nos vamos a Asunción ahora este domingo a competir también, a acompañar a la gente que amablemente vinieron, compartieron, y se fueron muy contentos con nosotros. Después tenemos la categoría de cinturones negros por equipo. Lo cual se armó en tres categorías, porque tuvimos que armar tres equipos. La escuela de Kung Fu, Uyú, se quedó con el tercer puesto, por equipo. La escuela de Taekwondo, de Corriente, se quedó con segundo puesto, y la escuela de Chaguan quedó con el primer puesto, que hicimos lo local acá. Después tenemos la cantidad de competidores, las categorías, por parte femenino. La escuela de Uyú, de Posada. Parte femenino, se quedó la escuela de Posada con el tercer puesto, Chadeo Kwan, segundo puesto, y primer puesto en femenino, Dragón Dorado, de Paraguay, se quedó con el primer puesto en combate femenino.